Sin duda alguna ha movido de alguna forma la paz en muchísimas familias. Hemos invitado a la psicóloga Emma Esqueda para hablar de eso. Buenas tardes y gracias por su colaboración. ¿Cómo deben actuar los padres de los niños que estuvieron presentes en la escena cuando ocurrió esta tragedia? Es importante que los padres no entren en pánico, por favor. Yo sé que es una situación difícil, pero si los hijos ven que los papás están en pánico, están con miedo, entonces se lo vamos a transmitir a los hijos. Lo más importante es que los padres estén o traten de estar tranquilos y decirles no se preocupen, aquí vamos a estar, los vamos a proteger. Y bueno, una de las cosas más importantes es que si vamos a estar en una situación de esas, ya saben, no hay que correr. Lo primero es agacharse, pero abrazar a sus hijos y hacerles sentir que están protegidos. ¿El mensaje debe ser diferente dependiendo de la edad del niño? Por supuesto. Hay veces que a los niños de cinco años, por ejemplo, no podemos explicarle con todas las palabras tal cual de la situación que está sucediendo, porque podríamos llegar a lastimar la mente de los niños. Tenemos que utilizar el lenguaje dependiendo de la edad de cada hijo. ¿Por qué? Porque no le podemos hablar de la misma forma a un adolescente que a un niño de tres o cuatro años. Un tiroteo ayer, otro hoy. Estamos viviendo sin duda alguna un mundo violento sin precedentes. ¿Cómo debemos preparar a los niños para enfrentar esta nueva realidad? Desafortunadamente es muy triste lo que estamos viviendo en esta época. Desafortunadamente nos está tocando vivirlo. Lo más importante que yo siempre le pido a los padres es que en el hogar, por favor, puedan mostrar la protección y la seguridad. Los niños deben de estar viviendo en un hogar con un ambiente lleno de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor y de mucha seguridad. ¿Cómo tratar posibles señales de ansiedad más ahora que el momento del comienzo del nuevo año escolar se acerca? Los papás tenemos que tener, valga la redundancia, o debemos de estar, en una constante comunicación con nuestros hijos. Esa es una de las armas más poderosas que tenemos como padres. Una buena comunicación con nuestros hijos para ver cuándo tienen estos cambios. Y vuelvo a repetirlo, dependiendo de la edad van a ser los síntomas que presente cada hijo. Muchísimas gracias psicóloga por su participación.